Ehm, porque la vida es bella. Pero es más bella, es con bella. Un chileno normal, que si se hable, te va a hablar en español neutro, sin que se note casi el acento. Pues creo que no he conocido ni uno. Ni un qué. O sí, o no, es que no sé, es que tampoco suelo preguntar al país. ¿A quién, a Canis o a quién? No entiendo. A Canis. No. Yo me he quedado ahí, bacho. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me ha dejado el TP? De puta madre, ¿dónde me ha dejado el TP? De puta madre, ¿dónde me ha dejado el TP? ¿Estamos tontos? ¿Qué pasó antes? Pues que, por lo que sea, el internet dijo... ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! No sé si se murió. Revisa el mensaje de más arriba. Porque siempre piensan, por ser chileno hablo como retrasado, pero es que los chilenos en sí no hablamos así. Solamente los flaytes. ¡Pilo la p***! Ah, es que ya te digo. Ah, vale. Y la ciudad perdida, ni me han recomendado 50. Exacto. Voy tirando. No, yo de cabeza al campamento, eh. Más que nada. Yo antes me metía en un campamento sumbo de... Yo nada más empezar era nivel 3 o 4 y me metía un campamento de nivel 20 yo. Que no lo puedes salir aquí. ¿Recomiendas el juego? ¡Es gratis! Claro. Básicamente. Eso está gratis. Claro que lo recomienda. Porque es que... Es gratis y en favor. Vamos, es que es como... Es como si yo probé lo que digo. ¡Shhh! Te puede gustar o te puede gustar. Depende del gusto. Depende del gusto. Puedes jugar o de cine. Es divertido. Te engancha. A ver. Si estás con colegas... Es que claro. Mi... Mi... Mi caso es el de siempre. Yo... Yo he llegado a jugar con amigos a... A juegos de Barbie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... Todo es relativo siempre. Si te gusta... Yo que sé. Dime algún juego que hayas jugado ahí... Por el estilo. Hacer misiones diarias, hacer no se que, hacer no se cual... Yo soy un impacto. Si... Es que... Al principio del directo literalmente lo he comparado. Bueno, al principio del directo no. Cuando vino Eloy. Dije... El Gushing Impact de Zombies si que me gusta. No... No le gusta el Gushing Impact pero el de Zombies. No. Oye, pero... No puedo entender. Tengo que presentar... Eh... La identificación. Sí. Pero es en plan... El tonto polla que hay aquí. Que está en la puerta. Me dice... Tengo que presentar la identificación. Y yo en plan... Pero si tú eres el gilipollas que está cuidando la entrada. Me he retrasado. Eh... Eh... Sí. O sea... Voy a contestar un momento a Loatman. Por ejemplo... El... El estilo de juego... Es muy... Tirando a... A Gushing. Solo que... Zombies. Y... Es... Es... Es lo que es. O sea... Tienes tu casa... Tienes tus cosas... Pero... Y si tienes colegas... Es bastante divertido. Si tienes colegas... Pues si eres colegas... Pero si no... Pues nadie te quiere. Y si no tienes... Eh... Con quien jugar... Hey... Creo que puedo ir a verlo. Y... Es muy fácil encontrar gente... A las estaciones de 7. Estaciones de 7. Estaciones de 7. Antes... Me han intentado secuestrar... Un grupo de... De... Españoles... De seres infrahumanos. Eh... Entra... Al campamento de barricada. Habla con Katherine. Vale, sí. Eh... Muy bien, bro. Pero... Solo que... Ya te digo... O sea... Si... Si... Te mola... El... El rollito este... Ir haciendo misiones diarias... Ir jugando... Hacer tu base... Te... Te va a molar. Si... Si... Si te gusta el rollito... Jugar con amigos... Y hacer el canelo... Hacer dungeons... Jugar PvP... Te va a molar. Ahora... Si todo lo que te acude decir... No te mola... No te va a molar. No te va a molar. No te va a molar. Ahora... Es un juego que no ocupa nada de espacio... Para lo que es, ¿no? La verdad es que un poco... Porque... En ordenador... Eran 14 gigas... Creo... Si... Más o menos. Y... Y ya... Es que... Me muero. No... No te muerdas, wey. ¿Qué? Que no te mueras, coño. Pues si... Me muero, coño. Ah, bueno, entonces vale. Mis amigos tienen otros gustos. Si... A ver... Todo... Todo depende, eh. Yo... Yo he llegado a jugar... Amigos míos a... O bueno, no... 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 No me tengo que alejar mucho. Hay un montón de... De categorías que a mí no me gustan... Pero que he jugado con el grupo actual. Los de miedo, por ejemplo. ¿Cómo? Los de miedo, exacto. Exactamente. ¿Qué? Lo que mola a perder es sufrir. Porque... A mí no me gustan nada... Y hay juegos que sí que disfrutan. Básicamente. Vale. Joder, ¿qué soy yo déu? Pude caerme. Ahora también te voy a decir, We' Tengo suficiente carne, los de hello. Tengo suficiente carne como para hacer una palillada. Encu... No le voy, no le voy. Encu... Encuentro abrimos... Encuentro abramos el campamento, los invito a una palillada. Uy. Eso está bien, We' Oe. Eso está bien. Eso está bien. Jaja. Y como entra el campamento Sí, a ver Eso de que ha sido adaptado es relativo Las cosas como son Muy adaptado, muy adaptado no, la verdad O sea, es un juego de móvil Si habéis estado Ya tengo yo que si habéis estado El triple o el cuádruple de mejor Si habéis estado adaptado por mejor O sea Vale O sea, lo único que se ha viciado Es el CODMOBILE Perse A ver, pues entonces Gustarte, gustarte, no te va a gustar Sí, porque a ver El CODMOBILE, pues el de galaxia Es un COD, pero para móvil Esto es más de ir explorando Ah, vale, móvil Vale, vale, vale Peldo, peldo Que se refiere solamente en el aspecto del móvil Ah, vale, vale Esto Le meto un tiro a los venados Y les hundo el pecho A ver lo que tiene Vamos a mejorar las armas Ay, joder Yo no he molesto Bajo por las escueleras ¿Para qué? Si puedo saltar desde el techo Sí, por eso no lo hagas en Fuera del refugio Tal, porque si no cagaste Ay, qué bonito el venado Para nada te lo digo Por experiencia, ¿vale? Vaya, bueno Comida es comida, güey Pues nada Otra torre que vamos a subir Yo me he hecho todas las torres Pues yo es que no Yo no he hecho una mierda Hice la primera Y ahora la segunda Que hemos hecho contigo Y ya está La verdad A ver Es que hay que decir Que este tipo de juegos A mí sí que me gusta Personalmente Sabes El rollo Explorar a muerte Con este tipo de juegos No me gusta Jugarlos solos Por ejemplo Pero claro Luego también hay otra cosa Si yo juego Estos juegos con amigos Luego cuando no están Puedo jugarlo Si pasa claro O sea, luego Cuando no están Me gusta jugar ¿Por qué? Pues yo qué sé Porque luego Cuando vuelven tus amigos Puedes seguir jugando Puedes vacilarles también Jaja, tengo los titulos Y luego te sale tu amigo Jaja, pero yo tengo esto Y yo hago ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, estaba leyendo el chat Ah, perdí No, porque me está hablando Del Cosh Ah, del Cosh Si mobile Si Pues o sea, está Este juego está Está más o menos Pero si te fijas Todavía hay como Algunas opciones Que te dejan Que son para móvil Oye Porque se ha ido ¿Cuándo se ha ido El grupo? Pues cuando entran En la ciudad perdida Tío Me acuerdo de la cuenta Me acuerdo de la cuenta Justo ahora No sabes Lo de mala hostia Que me está poniendo Tío Lo del perrito milagroso Y no poder tirar Una ruleta Tío Y se da el circulito Tío El circulito Rojillo Tío Me pone un Mala hostia A mí me dio hambre Está leyendo la noche A mí en la noche Me dio igual Yo no sé Me quiero más Y me ha molido Pues yo iba a decir algo Que no tenía que decir En directo Estoy matando Estoy matando Talla hostia Si nada Si si Iba a decir otra cosa Que tampoco puedo decir En directo La noche La pasé por pila No voy No voy Los cláusos Le enviaron su señal Esto es escúchame cosas peores le he dicho y abuelo pero sabes no yo no poder prácticamente yo soy el principal te puedes poner malo te puedes poner malo de un montón de cosas de hecho que es esto el green hill 2.0 si solo creo que es el castiga menos más o menos si bueno he dicho más o menos vale me llama que dice más o menos si no yo hubiese parche de la madre que me dan con un parche ah no solamente es un bat a ver yo prefiero oye no oye por qué vienen helicópteros y por qué no a ver estudiado vas a explotar no explotas yo voy a decir algo pero me vuelvo a callar otra vez ay que estoy ardiendo ah pucho lo mal es que me acerque mucho allí ahora todo tiene sentido claro tiene todo el sentido del menudo se acerca una tormenta pues mira sabes que en medio de una tormenta voy a subir a a una torre que podría salir mal como 15 rayos pero nada que te veas pues ven que hay los rayos encima lo sabes no si no ya he visto como le caía a un selvo si le caía a un selvo el pobre bueno que hubiese estudiado básicamente si no si no que me ha hecho placerín déjame hablarte placerín a mi caso es demasiado tarde ya he conseguido lo que quería sé que buscas ese tipo de impulsivo ¿cómo se llamaba? se negó a hablarme a pesar de que fui bastante amable con él fue aburrido y yo odio aburrirme porque cuando eso pasa empiezo a buscar la forma de divertirme tal vez unos fuegos artificiales me levantarían el ánimo ¿no crees? ¿sabes lo que te levantaría el ánimo? ok Othman pasado bien ¿no crees? no sé quién pero solamente alguien se vaya así que ha echado la persona que buscas está en la planta química estaré esperando a ver qué decides hacer white oye bueno un árbol está leyendo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no puedo creer que haya aterrado bombas al menos cuando estaba preparado llevamos a la fábrica de la fábrica pero creo que algo no está bien llevamos la carta que dice me quedaré en el resto del equipo para limpiar y buscar más pruebas vaya güey ok güey nada de limpiar el trabé pero vaya güey bueno tengo una misión hiper difícil se llama volver a ver diablo nada de eso nada puede hacer no 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 es que no tengo misiones como tanto o sea a ver sí y no como que tengo misiones y no todo depende de como lo veamos a ver no sé la verdad no te ves ha loco es un puta esto es exactamente lo que necesito Vás que el secuario ya me come sola por ahí. Hola Lunilla. Nuestros dedos. Si se ve lo suyo, si, es verdad. Callaway, por favor, compadre. Es como hemos venido a jugar todos juntos. Sí, reclama todo de una a una. Luna, reclama todo. Gracias. Lo he estado haciendo en una en una, ¿verdad? Sí, le voy a poner la lengua montera. Dale, amigos. Ahí. Y dale a agregar. Uno, uno, cero, cero, dos, uno, cero, cero, cuatro, siete, dos. Me está atacando un pilón, mano, güey. Ya te llevamos el sucesito de la mesa. En algún lado tenía que haberte llegado. Creo. Me parece que lo he solicitado, o sea. ¿Arriba a la izquierda o no? Ahí también, sí. Acéptale, güey, acéptale. Te acepto, te acepto. Dale, güey, ya tenemos a una... No miras en un pecho en la cabeza, de nuevo. Ya tenemos a otra pelotuda del grupo. ¡Vamos! ¡Vamos! Alemanito, dale. Dale, sí, dale, dale. Bájale la difuerza. ¡Vamos! Una botella de todo, la grande. Eloy. Por favor. Vaya a ser el equipo que se ha creado, güey. Ah, pero si no me crees una pija, güey. ¿Qué? Que no me crees una pija, güey. Pero se te ha creado solo por una misión, güey. Ah, bueno, güey, pues también puede ser, güey. Claro, güey. O me uno yo, como vea. No, ya me salí, pero yo... Ah, pues le invito. A ver si yo quiero, a ver si yo quiero. Acepto, acepto. Eh, tengo un mapa del tesoro, sigo adiciendo. No sé dónde estás. Escuchame, cuando sepa dónde está, te lo digo. Sí, la pichaba. Tengo que reciclar mucha mierda y usar otro tanto de ahí. Anda, mira. Otra... Otra... ¿Dónde de estas, güey? Oye, el núcleo nanocristalino hasta el nivel 30 no me sirve de nada, así que yo creo que lo voy a vender. No me ocupa espacio para nada. En plan de... Yo lo tengo guardado en base. Es que en base tengo todo lo que viene siendo todo. ¿Eh? En base tengo lo que viene siendo todo. Ya, por eso he dejado exactamente eso. Vale, todo, 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 no. Uy, está mi forma física normal. Vamos ejercitándolo. Yo estoy fuerte, tío. Yo estoy normalito. Tengo hambre, pero, tío, como más que un cerdo, tío. Pasa. Suele pasar. Sí, a ver, ya lo sé, güey, pero... El traje naranja es ese, que estamos todos con el traje naranja, güey. Ahí, a ver. Voy a ponerme el traje naranja... Espérate, mira, quita el pisco de la cabeza. A ver, eso ya a gustos, con los dejo. Eso está en sombreros. Ya, ya lo sé.